¿Quién quiere ser Jaume de mayor? ¿Bombero? ¿Policía? ¿Director de cine? ¡Uh! ¡Director de cine! ¡Y motor! ¡Vamos! ¿Es verdad que YouTube lo que te permite? ¿Qué? ¡El horror! ¿Ganasteis? ¿Ganasteis? No. Pero todavía estamos ahí, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Pero sobre todo lo que me ha gustado mucho es el curro que hay, de cómo habéis rodado, de cómo habéis montado, de cómo habéis producido, del trabajo de sonido que hay ahí. Hay cosas que me han gustado mucho de sonido. Hay un diseño de sonido de producción muy bonito. Como de pronto estamos dentro del coche y es súper inquietante y de pronto hay un momento que salimos en un ralo muy corto fuera y de pronto es la normalidad, ¿sabes? El sonido es como normal. Solo os oí el motor del coche y dices, no está pasando nada, ¿sabes? Me ha gustado mucho. Yo me he quedado con algo muy conceptual, digamos. Me he quedado con un ejercicio que me ha resultado muy interesante. Y el Ente me ha parecido, bueno, pues eso, como el miedo, digamos. Yo lo que he visto es un tío, a ver, también hay que decir que lo estamos viendo aquí. Con la luz, con tal... Lo suyo es en un sitio oscuro con la luz apagada y el sonido bien alto. Así se ve una película de terror. Para mí, para llegar a empezar, para llegar a dirigir mi primera película, el nivel de la asistencia tuvo que ser importante porque cuesta, cuesta mucho, ¿no? Yo desde muy pequeño ya decidí que quería ser director de cine, ¿no? Al principio era un poco tipo bombero, ¿no? Es decir, ¿qué quieres ser ya de mayor bombero, policía, director de cine? ¡Uh! ¡Director de cine! Es que era como, ¿sabes? Explorador, muy bien, muy bien, tal. Pero luego ya de adolescente, bueno, ya empezaba a ser otra cosa, ¿no? ¿Qué quieres ser director de cine? Bueno, cuidado, pero esto es muy difícil, tal. Entonces yo tomé la decisión de estudiar algo, de estudiar una carrera, porque era algo que yo creí que era importante. Y entonces escogí la carrera que tenía quizás más que ver en aquel momento, que en aquel momento no había la especialidad de audiovisual que existe hoy. Entonces yo decidí estudiar periodismo, ciencias de la comunicación, ciencias de la información. Entonces estudié periodismo y durante unos años estuve trabajando en el radio, que me gustaba mucho, hasta que ahí empecé a hacer mis cortos. Toda esa parte de empezar a hacer cortos, de ahorrar, de no salir para ahorrar, para conseguir dinero, de pedir, de decirles a mis padres que voy a hacer un corto. Afortunadamente, mis padres siempre me han apoyado. Y cuando yo he necesitado algo de dinero para poder completar un corto que me faltaba, ellos han estado ahí y han apostado por mí y me lo han dejado, se lo he devuelto. Pero siempre lo he estado ahí apoyando y animándome en todo lo que quería hacer. Y fíjate que mis padres, mis abuelos, parte de toda mi familia, no tienen nada que ver con el mundo del cine ni con el mundo del arte ni nada. Yo vengo de una familia de médicos, de una familia de científicos. Me he dedicado a ciencias y, sin embargo, decidí ser director de cine. A pesar de ello, mi padre, mi madre, todo el mundo me apoyó y me ayudaron mucho. Toda esta parte de cortometrajista es muy difícil. Porque los cortos, al final, los tienes que producir tú. Para producirlos tú tienes que ahorrar y para ahorrar no tienes que salir. Y te quieres esperar muchas cosas, pero al final tienes esa pasión y lo haces. Y la vida social. Y la vida social. Pero tienes otra vida social que ganas a través de hacer cortos. Empiezas a conocer gente que también se anima contigo y que viene y se apunta a la aventura. Y luego es el paso del corto al largo, que todavía es más difícil y que eso ya es una pesadilla. Pero en el momento en que conseguí hacer mi primer largo, esa resistencia que había ido fomentando, de pronto ya no es necesaria. Tuve la suerte de que mi primer largo funcionó bien y ya todo viene un poco rodado. Desde entonces ya todo ha venido con una cierta facilidad y he tenido esa suerte. Pero no es una suerte que acompaña a todo el mundo. Porque hay gente seguro o hay directores seguro que tienen el mismo talento o mucho más que yo, que sin embargo no han conseguido lo que yo puedo haber conseguido. Porque no han tenido la suerte que yo he tenido o no ha habido la coincidencia de elementos que han propiciado eso. Yo creo que ya fue con 14, 13, 14, 15 que ya quería ser actor. Empecé un poquito como que me gustaba más lo especialista y tal, pero tuve muchos accidentes de... Tengo muchas fracturas en el brazo derecho y ya me di cuenta que eso nada. Y luego realmente sí, me gustó siempre el tema de la interpretación. Lo que pasa que bueno, vives en una familia tradicional, conservadora, sin ningún referente, tanto por parte de la familia como amistades, de que te puedan por lo menos enfocarlo, orientar un poquito y tal. Pues eso, te toman por, no gracias a Dios ya de, venga, olvídate de eso, de ser actor, no, no. No, pero diciendo, deberías estudiar primero, lo que fuera, tal, claro. Y luego ya cuando la cosa se puso seria con 18, en Coy Selectividad, pues mis padres me dijeron que tenía que estudiar algo, una carrera y que fuera pública. Y en ese momento en Madrid estaba la Resad, que era público, pero claro, tenemos familia allí, pero que no se atrevían a mandarme, económicamente no me podían ayudar y tal. Entonces, me punté en derecho, pasé nueve años los peores de mi vida estudiando, ni estudiando. Pero bueno, ya haciendo, yendo a Madrid puntualmente a hacer trabajos de casos clínicos, o sea, como actor, pero haciendo de enfermo en casos clínicos con empresas allí y tal, haciendo trabajitos, que bueno, iba, me pagaban, volvía, tal, y ya lo tenía muy claro y ya con 26 ya decidí irme a Madrid. Me considero un actor semi conocido, la profesión me conoce, que es lo más importante. Saben quién soy, saben que soy actor, me han visto en trabajos, tal, pero es muy difícil, es muy gratificante porque como es totalmente vocacional, cuando tienes una oportunidad, como lo que me ha dado mi Jauma, de estar en un recuatro, o sea, lo que pasa que, a ver, nunca hay una fórmula. A mí mucha gente me pregunta, mucha gente que quiere empezar o que se quiere dedicar, a mí no hay cosa que más me llene cuando llego a Donosti y salgo por la noche y mucha gente me dice, de verdad, y ahí es cuando me emociono, de verdad, o sea, llego a llorar cuando me dice gente, joder, fritsi, tío, qué envidia, qué cojones tuviste, tío, yo quería tal y no sé qué, y está siempre como esa parte dramática de que parece que hay que sacrificar todo y irte a Madrid y tal cual, y en el fondo, fíjate, y esto, me flipa estar diciendo estas palabras que nunca saldrían de mí, pero ahora te haces también como más maduro y más tolerante en todo, y ves la vida de otra forma, y entonces es como que ahora sí salen de mí estas palabras que voy a decir. Yo siempre he sido muy tajante a la hora de no aconsejar, de dar mi opinión y de contar mi experiencia, y de que hay que no dejarlo todo, pero que tienes lo que dice Jauma, que hay que buscar la suerte y que tienes que implicar. El programa se emitía en una emisora de Barcelona, de L'Hospitalet, que es una ciudad pegada a Barcelona, que ya tenía la tradición de que en Radio L'Hospitalet, que era una emisora municipal, había un programa que era legendario y que tenía una audiencia descomunal que se llamaba Sábanas con Chinchetas. Era un programa que duraba horas y horas y que tenía miles de llamadas y que tenía fans de todo tipo, desde gente de la calle, desde prostitutas, desde médicos en guardia, o sea, de todo. Y entonces a mí me tocó un poco el relevo de eso durante una época y entonces hice La Espuma de los Días. Era un programa que duraba desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y era un programa en que podías hacer lo que quisieras. Yo estaba solo en la emisora, era un poco de esparrame, lo que quisieras y con llamadas de la gente que podía explicar lo que querían. Era un programa muy especial, en el que yo ponía la música que yo quería, en el que había temas monográficos cada día, que era lo que realmente a mí se me ocurría y sobre todo con un público muy grande, muy diverso y muy fan y muy fiel. Y entonces, bueno, fue una época muy feliz de mi vida, en que se hicieron cosas maravillosas, como por ejemplo una que me llegó a costar casi mi puesto en la radio porque tuvo problemas hasta con la policía, porque de alguna forma un poco insospechada ocurrió que llamó a un oyente y dijo que estaba en la terraza de su casa en la calle X de Barcelona y que tenía bolsas de excrementos y que iba a empezar a tirarlas, y que iba a empezar a tirar excrementos desde su terraza a la calle, digamos. Y entonces este Zamorano era real, que estaba en la terraza de su casa y tenía bolsas de excrementos, era real, se había estado acumulando y tal. Y entonces la gente se empezó a volver loca con todo aquello y empezó a ir, porque la gente salía de casa, cogía la moto y se iba a la calle. Y de pronto la calle se convirtió en una manifestación de oyentes que habían ido allí, y Zamorano tirando bolsas excrementos desde arriba y la gente divirtiéndose como si fuera una fiesta mayor esquivando. Y entonces el programa aquel día se convirtió en la retransmisión de aquella fiesta mayor, digamos, ¿no? Lo retransmitíamos y la gente llamaba, bueno acabo de llegar y es increíble. Con plegón y todo. Esto es una mierda. No, no, la gente, es increíble, estamos aquí, no podemos acceder porque todas las calles de alrededor están colapsadas, pero vamos a intentar acceder por la calle tal y cual, ¿sabes? Yo estoy en medio y es insoportable y tal, oía, grito y tal. Y yo lo retransmití todo como si fuera algo muy importante, ¿no? Y al final vino la policía a la emisora y me dijeron, bueno, o sea, para ya. Porque estamos recibiendo quejas y decía, para ya. Y entonces tuve que parar. Pero eso era el programa, ¿no? Por lo cual, sí, fui muy feliz. A mí lo que siempre me ha gustado y que creo que es clave para dedicarte a esto es contar historias. Yo empecé con nueve años escribiendo cuentos. Se los daba a mis padres para que los leyeran. Y mientras los leían yo estaba fijamente mirándoles esperando a ver cómo era la reacción. Con catorce yo quería cosas más ambiciosas. Y entonces digo, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a contar historias que se parecen un poco más al cine? Con catorce años yo montaba una especie de películas con diapositivas. Con diapositivas. Ponía las diapositivas, las ordenaba, ponía una música, yo ponía una voz. Es decir, no podía hacer nada más porque no tenía yo cámaras de vídeo y no existían, digamos, ¿no? Entonces ahora tenéis todo lo que queréis. Podéis hacer lo que sea. Y además tenéis una cosa que yo no tenía, os digo, los cuentos no serían mis padres. Yo miraba a mis padres o mis hermanas o algún amigo. Pero ahora vosotros podéis colgar algo que habéis hecho y lo podéis pegar en YouTube. Y de pronto te puede tener diez millones de visitas. Ahora todo el mundo tiene medios, es verdad. Ahora de pronto puede aparecer un niño que hace efectos especiales con su ordenador en su casa de Santiago de Chile. Y un día coge y lo cuelga en YouTube y lo ven unos ejecutivos de Hollywood. Y lo cogen y le dicen, oye, ¿habéis visto esto? ¿Habéis visto este niño lo que hace con su ordenador? Lo pillan y este niño acaba haciendo las actividades especiales de una superproducción de Hollywood. Estas cosas pueden pasar. Y están pasando.